¡Gracias! ¿Qué ejercicio para que le bajen? ¡Choco, vení! ¡Yo la llame de la tierra! ¡Gracias! 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 ¡Se equivocó el diablo de manooseada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres una manooseada? ¡No, yo tengo una! ¡Tico, Chile! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ya está el perdedor, ve. Ya no quiere, ya no quiere. ¿Ya no quieres pochuga? No, esto me está diciendo, me da las ideas porque me está diciendo, ay, ayúdeme. Ay, no. ¿La vas a comer toda? La lechuga no te gusta. Mucha lechuga, además. Sí, como dejó la como que es espacio, como que hay... Ajá. Esa es la mano, se va a... Ay, yo quería un pedazo. Bueno, mamá, yo no llamo lechuga. Lechuga. Ajá. Y digan, aquí, Padreo, esta le recomiendo. Ay, ese es bien rica. ¿Cómo va la Bessie? Si te la comés toda es porque va a la que son... Bessie. Por batería. Bessie. Enano y trabón. Sí, por ver, Bessie. ¿Qué quieres comer? No importa. Bien, como dicen, que las chiquitas son ricas. No, 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 no. Vení, pues, ¿por qué te voy a venir? ¿Y por qué ahora le tenés miedo a la Diana? Vení, pues. Miedo de quién? ¿Por qué ahora le tenés miedo a la Diana? Vení, pues. Mira, mira. Vení, hombre. ¿Qué, papá? ¿Qué anda armando? El corte, dice. La misma, o sea, veo yo. No sé, veo yo. Y ahora, sienten que yo me la creo. ¿Cuál es el corte, pues? ¿Cuál es? Yo creo que va a vomitar. No, yo creo que él va a vomitar. Ya probaste la chupadero. Y la manoseada. Pero me gusta más la manoseada en esta. Choco, da mi manoseada. ¿Vas a vomitar? Sí. ¿De la chupadero puede comer Armando este pollo? Niña, concentra en la cama. No la comien la mamá. Ya ve, a ella la veía. Au. En la cama. A ella la hubiera puesto. Ajá. Así, mira. Es que... Y con la cama, por otro lado, al techo estaba apuntando. No. Se dice que no confía en chicos, pero yo sí confío en él. ¿Por qué? Ya solo esto, ve esto. De recogía no. 22. ¿Y qué no? 40 tiene, pues? Vale, solo le faltan dos pedazos. ¿Vale? Tenía algo. Ah, esa. Ah. Por esa. Es que ella no era humano. Es que ella no era humano. Ah. Es que ella no era humano, ¿eh? ¿Eso? Así que... ¿Quién sabe? ¿Qué? 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 Don George, que no la mencione. No ha venido, no la mencione. No existe, dice. Por favor. Ah, disculpe. Yo sé que... Miren, pues llámenos para... Cama, pero es que yo siento como que Armando le huye a la Diana. No. ¿O qué? ¿Qué es lo que pasa? Que él se hace el mareado. No, no le huye. Tal vez le pegan todavía. Te pegan todavía, pues, Armando. Armando, te pegan todavía. ¿No me decepciones? No, ya no. La Diana viene dispuesta a todo. Ah, sí. ¿Quién es ese hombre? Está loco, ¿verdad? Ay, Armando. Te cuesta decir, no, ya no, ya no. No, no. A ella no le has dicho. No, ya no, ya no. Te voy a decir. Debocava el paciente o vaya. Ay, Nayeli, tanta bulla por nada. No, no, no. No, no, no. Vaya, otros hombres. Nosotros no, ¿qué pasa? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, yo quiero ir a disfrutar. No tengo más que ver. Para el tiempo que lleguemos allá, ya vas a ir vos como que nada. ¿A cuánto tiempo te voy a ir aquí? A nada. Pero es que fíjate que no llena, porque en realidad no llena. Lo que pasa es que esta torta tiene como una salsa que a uno lo empalaga. Es quechup. Es quechup. Es quechup. Es quechup. Es quechup. Es quechup. Lleva mucho quechup. Ech km. Ech km. Ech km. Para más la vez si casi se acababa la primera y voz. Yo le soilicé todo. A hasta que casi casi todo lo que vaya y le gusta, mira, a quechup no me gusta. Esa cosa arrozada. ¿Cuántas veces me ha hecho comida quechup? No, es que es una salsa de de la carne. Es que lleva quechup, hija. Lleva quechup. pero no tiene nada que ver aquí no si te gusta no te gusta y no comer más será que ya ya topo se anda concentrando se anda concentrando como si usted me dice me regala una hamburguesa y me dice va pero te la tenés que comer así como viene hay que descubrir algo y así es una entera de comió rápida ahora qué pasó y ahora no venía ni gruesa no vergüenza la verdad creo que la música no le funcionó y quitarse la mejor chistín chistín necesitamos tu apoyo para ti copa de qué pasó la música no le funcionó definitivamente un tiempo malo no falta más faltan como 13 pero no miraba falta esta esta y aquella que el montón comete eso chugas o cala ni siquiera por lo menos tico tal vez salva las dos y bosque una entera me cae todavía y vamos a ver si comete la duda y no a vos te gusta el quechup con que te comas el pollo campero con que he hecho con que te come con que te come las papas fritas con un montón de que he hecho entonces te encanta el quechup no me está acabando aquí ah mentira mentira y en el por lo menos tres veces porque me dijo ahí se le acaba el día definitivamente creo que salva tus dos por lo menos tico todo te falta esto y eso vaya chicos aquí hay una torta más quien la quiere bueno so que la todos todos me la van socando porque todos me dijeron me la van socando todo a mí me vale cuánto esa comida como hace otra si te la comes todo también porque todavía les pregunté me dijeron más ella haya fracasado fracasado vaya a comer aquí tenemos dos mitades para desarca dales no importa vaya a ganar la vez y pues vaya si vos te la comes todo le ganas a chugas si te la comes todo le ganas a chugas y vas a quedar como la más tragona del canal después de los hot dogs y las tortas imagínate sería sería más poderosa que la alejandra y todas las bichas comen torte comen salchicha en récord mire su amiga la quiere tomar toda vez si lo que sí que tiene razón la que salsa que está muy fuerte mucho yo que la papá está con la vez todo que la quiere que le quita un poquito el sabor a que hecho vaya de además de papá eso va a sentir divina ya va a sentir divina ya va a sentir divina y No es cierto.